El otro día estaba en el derby celebrando un golazo de Iñaki Williams cuando me dije ¿Sale un Green Eye Tiger? Empezamos poniendo en la coctelera dos onzas de licor de melón Midori. Seguimos con una onza de tequila. Ahora pasamos con la parte cítrica, que serían una onza de zumo de limón recién exprimido y tres cuartos de onza de zumo de naranja. Y para la parte dulce lo terminamos con tres cuartos de onza de jarabe de jengibre. Hielo a la coctelera y esta vez vamos a usar una técnica diferente para mezclar el cóctel llamada roll. Con ayuda de un colador julep vamos a pasar el líquido de un vaso a otro, dejando algo de distancia entre ellos. Así, aparte de enfriar y mezclar, también se le va a incorporar algo de aire. Hielo a un vaso corto y hacemos un doble colado para evitar las posibles fibras de limón y de naranja que se hayan podido quedar. Decoramos y con esto ya tendríamos el Green Eye Tiger, un cóctel con Midori que me sorprendió muchísimo por su gran balance y sabor. Estáis obligados a probarlo.